¡PINCHES VERGAS! ¡HORA PINCHES VERGAS! ¡HORA PINCHES VERGAS! ¡HORA PINCHES VERGAS! ¡Hola desconocidos de YouTube! Soy el Tunas del Team Sorritas y ya estamos de nuevo aquí en Epic Battle Fantasy V. Y nos acabamos de surtir a uno que estaba aquí. Y ahora íbamos contra estos dragones. Que había uno, dos. Dragón terrestre y dragón aéreo que no los hemos atrapado. Hielo y agua. Hielo y electricidad. Hielo y electricidad. Pues hielo. O tal vez deberíamos surtirnos... Sí, yo creo que primero deberíamos surtirnos esta base de agua y hielo. Para ya después centrarnos en los otros. No lo humedeció. Ahora que está húmedo, podemos utilizar la Tormenta Gélida que le va a hacer más daño. ¡Ah, bastardo! 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 Nos redujo la evasión. Nosotros le vamos a reducir la evasión a todos ellos. Vamos a curarnos mejor. ¿Cuánto daño recibe de luz? No lo protege, así que curate, Natalie. Bien. ¡Nos vomitó! ¡También él! Y él nos gritó. A ver si empata, revive a todos. ¡Agua! Tú tienes uno de agua, ¿no? ¿O es sana? Creo que es sana. A ver. Ah, pero que agua este la absorbe, ¿no? Sí. No, olvídalo. Veneno, veneno, veneno. Veneno, 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 veneno. ¡Híjole! No, ¿sabes qué? Dale, dale con hielo de nuevo. Y Ana cura a Natalie. Nos reduce el ataque. Le pegan a Ana. Le pegan a Ana. Le pegan las 100 patas. Y matan a Ana. Revive a Ana. Intenta disiparlos a todos. Bien. Hielo. Bien, una cada quien. Estuvo bien. Nos reducen. Nos reducen el ataque de nuevo. Le pegan a Natalie. Y le pegan las 100 patas. Chale. Lo bueno es que nada más nos están atando. Ah, no. A este 100 patas le quitaron ataque físico. A ver, Ana, disipalos tú ahora. Y otra vez hielo, Natalie. Bien. Bien. Ouch. Eh, no puedo usarlo. Así. Sí. Y vamos a utilizar el de 100 patas. El de cero absoluto. Fan service. Qué buen fan service. Malditas, eh. Empecerá cero absoluto. Bien. Con el efecto de estado adecuado se puede neutralizar hasta el más poderoso de los enemigos. Eh, no hay problema con eso. Y a ti te hace más daño electricidad. A ti no te hace electricidad, pero como él tiene daño doble. Vamos a aventarlo así. Bien. Ahora sí, cura a Natalie y a ti. Y tú, pues yo creo que veneno. Sí, aventarte veneno. Bien. Nos reduce ataque físico, nos reduce ataque mágico y nos reduce elevación. Y ellos se los aumentan, así que trata de disiparlos. Vamos. Bien. Creo que al final el que va a morir primero va a ser este. Y vamos a poder utilizar... ¿Qué fue lo que vi que podíamos utilizar si se moría el de...? Ah, agua. Ah, igual ya usé el... Así que ya no. Eh, ventulance. Y ventumar. Ah, no puedo. Explosión, explosión. ¿Qué tan bien resisten las explosiones? Bueno, el de agua no también. Y ese ya lo tenemos. Los que tenemos que atrapar son estos dos. ¡Auch! A ver, curanos a todos. ¡Electricidad! Tú la resistes, tú no. Pero... A ver, vamos a darle con la oscuridad. Bien. A ver, intenta atrapar a... Tú estás más débil, ¿no? No, tú estás más débil. Estás con ataque mágico bajo. Evasión baja y envenenado. Uno. Dos. Tres. ¡No, Feles! ¿Por qué no funciona? ¿Por qué no se queda en la caja? Auch. Bien. A ver, ahora sí a ti. Uno. Dos. Tres. ¡No, Feles! Tres. A ver, con Matt, que es el que tiene la de... Ah, no es cierto. Ya no tenemos la carita enojada. Uno. Dos. No quiero matarlos. En serio. A ver, a ti. Uno. Dos. No hay modo, se van a morir. Ah, mira. El de tierra no lo has de morir. A ver. Entonces vamos a... No lo sé. A ver. Uno. Dos. Tres. ¿Por qué no se dejan, maldita sea? A ver, Ana Disípalo, que a lo mejor eso de que tenga precisión No puedes disiparlo, vale, TN A ver, a ver, a ver Uno, dos, tres Entonces, púdrete O sea, ya cuando llegas al fondo en el que Natalie Que es la que tiene el ataque físico más bajo Lo mata con un ataque físico Ya no le podías bajar más vida Ah, un arco de oscuridad, al fin, el maldito arco de oscuridad Uno, dos, tres Nos va a faltar materia oscura Vamos contra los murciégalos Ellos son a viento todos, creo No, no, el no Casi todos se electricizan menos este Así que vamos a eliminar primero este Y luego ya atacamos con electricidad Con electricidad a todos Otra vez los malditos enemigos Con evasión colosal, gigantesca, enorme Vamos a ver, ¿no? Están demasiado poderosos Están demasiado poderosos O sea, lo imbécil Bueno, si ya tiene condena Ya fue En dos turnos El revive Bien Rey gana Ahora otra vez Tóxico aquí Otra vez esto Y sin patas Cúrenos Bien Ahora sí ya podemos utilizar electricidad Bien El muerto Rey vela de nuevo Electricidad Electricidad Uno paralizado Electricidad Más parálisis Y más electricidad Aprovechando que este está paralizado Concentrémonos en este Aunque igual Por ejemplo Con los ataques de Natalie Que son de Son a todos Pues ya Nah, 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 nah Ahora te vas a morir aquí Si es que te puedes escapar Todavía después de que te pusiste Bien loco Creo que nos pasamos Nada, estuvo bien No, un revólver de veneno Uno, dos Ay, nanofibra Me esforzaré por ser la persona Tan estupenda Que cree que Que cree este artista Que pueda llegar a ser Siempre la ponen con arbustos Y Están bien Primero te hace falta crecer No También está plana ahí O no se refería a eso Ah, mire Esta mano es la que nos faltaba Vamos a analizarla Mano magmática Esa no estaba en el demo Ah, pero Lo ideal va a ser Utilizar luz primero Sí Quitémonos estas primero Vamos a quitarnos Esas dos Bien ¡Oyla! Siente que me puedo poner Condena Nada más porque sí Así Y Danza divina Otra vez Vamos a empezar Con los malditos Enemigos Esquiva todo ¿Dónde se puso furia? A ver Matt Te necesito aquí Y así Creo que Se muere con ello No Pero Bien Muteado Él tiene furia Así que va a hacer ataque físico A fuerzas Ouch Y ese huevo está muteado Así que tiene Que atacar también físico Por Por Porque sí A fuerzas A ver Entonces Seiken a Kim Y Danza divina Acá Bien Muteado Aparte de todo Vamos a Traer a Lance Vamos a Traer a Ana Lance A ver Si lo puedes Disipar Disipa Un solo enemigo Y disminuye Su ataque Mágico Bien Y tú Eres con Hielo y agua Obviamente Y tierra Vamos a utilizar agua Y ahora hielo Ok Más agua Ah ya se está rindiendo Bien Ya se debería De poder capturar Bien Tenemos la última mano Que nos faltaba Esa No está en la demo Les digo que no Ah bien Esteroides Un rábano Para Hanna Y un yogurt Para Sin patas Y ahora Vamos a Esta ya la hicimos ¿No? Si Vamos a la de 55 Un posado A ver Si Si se puede Ok Entonces Voy a hacer así 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 No Ya me equivoqué A menos A nacer Ven Ahora si ya me equivoqué Si A ver Y creo que lo demás Si lo puedo hacer Desde ahí A ver Tendría Que terminar A ver Así 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 No Chale No Ya me volví a equivocar A ver No Ya me volví a equivocar A ver Y si hacemos esto Ah Me pasé Nada más quería pisar Hasta el primero A ver A ver Así No Porque Porque está esto Sí, sí Cierto Cierto Es cierto Es Aunque Así como iba Y si en vez Y si hubiera hecho Esto en vez de eso Así A ver Vamos a ver A ver Así 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 Y lo demás Si lo puede hacer Por arriba ¿No? La primera vez Soy un genio Sombrero de mujer Supongo No sé por qué Nunca veo Si tiene una M O una No, es de hambre Ah, no No lo veo Ah, aquí está Es que está en rojo Plata Con razón No sé por qué Nunca reviso Si tiene una M O una H Buah, jarañas No me dan miedo Solo asco Se ven chidas Las jarañas son señal De un hogar bien cuidado Pero más vale Que no sean tan grandes Como estas En tal caso Haría falta un lanzallamas Tarde o temprano Son puros enemigos Eh, sin patas Eres de verdad Un cero Como en ese dibujo Porque eso haría Que me preocupara bastante ¿Qué cosas encontraríamos Dentro de tu cadáver? No Qué horror En sin patas Supongo que eran Los que tenían Planeados Porque no he visto Ninguno de esos Sí, pues son conceptos Eh, parece que Algunos de los modelitos Reveladores de este juego Los diseñó una mujer Incluso las chicas Quieren remarcar Mis curvas Y este cuerpo Con el que nací Es más bien una condena Estos Sí están varios Pues vaya condena Ah, qué duro Es ver que todos Se rindan a tus pies No me das envidia Ni nada de eso Mmm Los golems Que al final Muchos no estuvieron Estos diseños De monstruos Son lo peor Son para niños Parecen caricaturas Absurdas Sí, estos Están Muy Fuera de contexto Te ves Me parece una caricatura Lo sabes, ¿verdad? Pero no como esto Yo tengo estilo Eh, no lo puedo negar De hecho es el que más Me gusta el estilo Este es un Bell No es un Bell Perdón Iba a decir que era un Bell Pero ahí dice que no lo es Ah, pues Demasiado patético Para funcionar Ah, estos sí están Varios Oh, Robocoptero Amigo A ti te tengo que Cap... Ay Estás muy grandote A ver si podemos contigo ¿Cómo de que no? A menos que seas De esos malditos Que tienen Ultrarreflejos ¿Tresla explosiva? Sí Aún con la defensa reducida Me costó trabajo darle Digo, con la evasión reducida Ah, miren Las bombas son Ataque tipo mágico Tú no tienes Este... Ataque explosivo Mate Bien Miren, mientras no mate A Natalie Todo bien Porque voy a poder Seguir reviviendo A lo imbécil Bien 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 ¿Para qué le dije, verdad? No lo mates No lo mates No lo mates Gracias Esa no le hace Ah, sí, sí le hice Nuevecitos Para que revivas a Natalie A ver A ver, vamos a ver Si ya lo podemos Atrapar Bien Y tenemos el Robocoptero Y tenemos el Robocoptero que nos faltaba Sí, fue un buen trabajo en equipo Fuiste la Ultra Support Ok 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 Ok, esteroides El pastelillo que hace Reduce los tiempos de recarga de un aliado en dos y lo sacia por tres turnos Rellena al instante la barra del límite de un aliado y también la chamusca poco común Lo chamusca Aumentar los puntos de vida máxima de un aliado en un cierto por ciento Supongo que no durante la pelea Y vamos ahora Por esta que supongo que va a ser lo mismo Uno gigante nada más Ah no, estos son varios Ah bueno, estos nos pueden dropear este La de esa cosa micro La de esa tela para las cosas de lanz A ver, antes de que empiecen Por favor Por favor Porque si no ya sé que van a hacer alguna de sus tonterías Tambaleo Esta no inflige, no? Pues entonces si la van a dar coir Bien No, no, no Tempestad no Hiperrayo Resfriado Bien Si es cierto que esta Natalie tiene resistencia extrema a electricidad Y también Lance Tráete a Si Ana Que también tiene el arco explosivo El arco explosivo Por favor Bien Y Les aventamos un hiperrayo No No Files Muteado Ouch 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 Revívalo por favor Nat Y vamos con Extinción Bien Bien Y Ana Una lluvia de flechas Por favor No estoy intentando cegar Ok Natali Cúranos por favor Chale Todavía no puedo usar el moab Tráete a cien patas Va la gigante en este Que ya se quiere rendir Bien Si nos dio A ver cien patas Para que les congeles a Natali Ahora Una explosión aquí Y Lance No voy a gastar el moab En eso Chips Necesitamos chips Para algo Ah Para una misión No Creo que si Eh Revolver Ahora sé de que era De nada Absorbe Puntos de vida De los objetivos Pistole espiritual Ah Más plata Maldita plata Misiones Frascos Ah Ya no más nos falta El titanio Y aquí nos faltan Dos botellitas Y aquí nos faltan Diez Este Ocho botellitas Ok Vamos entonces Para afuera Y con esto Habríamos terminado Esta zona A menos que Bueno Hasta que consigamos Los 60 logros Para abrir esta Nos vamos Nos vamos Y esto Supongo que debe Seguir igual Sin nada ¿No? Así que Entonces La siguiente Zona Sería Esta Que por cierto Yo creo que Sería mejor Empezar con Los de allá Pero vamos a dejar Esto por aquí Ya saben que Esto no nos da experiencia Ni nada Así que Solo guardaremos Supongo que Porque Esa parte del mapa No la hemos visto Supongo que Todo esto Van a ser Esas ruinas Y eso Ok Volver Este Ya guardamos Si 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 Ya incluso Se ve por mi imagen Salimos Y eso Va a ser Todo por hoy Ya saben que Soy el Tunas Del Team Zorritas Gracias por ver Y Ahí se ven